sin más vamos a comenzar chicos la idea y vamos a ello la idea es bueno que queríamos lo que raúl muy bien ha dicho no bueno intentar ayudar e intentar ayudar a entender en muchas ocasiones este tema este concepto neurofisiológico de la cervicalgia como hemos dicho raúl y yo siempre trabajando juntos pues nos hemos preguntado y lo que nos ha determinado una cosa muy importante es el diagnóstico para nosotros el diagnóstico es fundamental y yo quiero que comencemos ahí con un tema que es lo siguiente fijaros bien en cuanto a lo que es el diagnóstico te dicen que es un conjunto de signos y síntomas bueno pues muy bien mira con el tema de la cervicalgia ya vamos muy mal vamos muy mal porque todos lo utilizamos como diagnóstico y etimológicamente es apenas dolor cervical es decir no es un diagnóstico es apenas un síntoma cuando dijimos raúl y yo oye hacemos algo de esto y tal y preparamos y comentamos bueno pues hice una nada una breve metí cervicalgia como en una pequeña revisión bibliográfica puse los últimos cinco años y mirar chicos ocho mil ochocientos setenta y un artículo todos para que determinar en la mayoría de ellos que aún no existe una definición exacta ni precisa de lo que es una cervicalgia y sobre todo que en la mayoría de los casos los mecanismos fisiopatológicos del dolor cervical no están claros bien esto es muy importante decir es una de las patologías como hemos dicho entre comillas vale más frecuente más prevalente y es la que por decirlo de alguna forma aún menos se sabe en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos es algo interesante cuando hablamos y por eso he dicho patología cuidado chicos todos los que estamos aquí en la mayor parte de nosotros somos fisioterapeutas terapeutas manuales osteópatas y nos llega a la consulta el paciente dice bueno qué le pasa a usted pues que me duele el cuello cervicalgia y que yo ya estoy desesperado llego de traumatólogos de médicos y tal y que le han dicho a usted pues que no tengo nada pero a mí me duele oiga que no tenga nada es decir felicidades porque no tienes patología estás en el campo de la disfunción y queridos ya desde la propia clasificación internacional de enfermedades códigos CIE como tenéis ahí y hay muchos problemas dorsalcias musculares cérvicalcias musculares síndromes facetarios que ya tienen una determinación un código CIE una que está en la clasificación y ahí vienen los códigos CIE clasificación internacional de enfermedades y son disfunciones ese es nuestro campo esa es nuestra especialidad por ello vamos a tratar mucho en toda esta pequeña exposición que queremos que también vosotros seáis los protagonistas preguntándonos cosas en donde vamos a hablar de mucha disfunción que no patología bien por tanto cuando nos preguntamos qué es lo que duele que duele el cuello que duele la cervicalgia por tanto son los músculos son los discos son los síndromes facetarios son las articulaciones fijaos que cuando hablamos de músculos es interesante un dato y es que gran parte de los músculos cervicales que tratamos gran parte de los músculos cervicales que por la localización del dolor nos ponemos a tratar sus puntos gatillo la actividad de sus puntos gatillo y aquí raúl es mucho más experto que yo no presentan un dolor cervical por ejemplo un escaleno me llama mucho la atención que en gran parte de las veces encontramos por alteraciones posturales por cuestiones de sensibilización metamérica etcétera encontramos alterados y su dolor referido está en todas partes menos en el cuello muchas veces muchas veces sobre todos los dedos de la mano por ejemplo un eco un esternocleidoma estoideo un ecón fijaros muy poca dolor en cervical sobre todo cefalea de acuerdo en diferentes puntos en la región cervical hay mucha alteración de la musculatura prevertebral esas fascias que hablaremos después raúl nos nos tiene una maravillosa presentación preparada al respecto y ni siquiera están determinados puntos con dolor referido o sea que sinceramente hay muchísima alteración aparentemente muscular pero el dolor cervical no es donde precisamente refieren esa parte de dolor referido oye si hablamos de los discos yo quiero que tengamos esta imagen en cuenta no estimulando con suero fisiológico aumentando la presión discal simulando un proceso inflamatorio discal un proceso inflamatorio discal cervical como estáis viendo aquí de acuerdo raúl verifica cuando yo estoy utilizando ahora el cursor se me está viendo el cursor perfectamente bueno pues por favor quiero que veáis que estos son discos cervicales y mirar donde genera punto lo referido no a nivel cervical sino a nivel interescapular esto es importante porque aquel paciente que a mí me llega a la consulta con hay que me duele aquí región cervical mire resonancia con la típica discopatía degenerativa c4 c5 y o c5 c6 bueno felicidades porque no es el disco el que está generando esa cervicalgia de acuerdo me preocupa más aquel que me viene con un cervicalgia pero también añadiendo que cuando giro el cuello guau me genera un dolor interescapular ese sí es posible que haya un componente discal en su proceso fisiopatológico pero fijaros bien a mí lo que dentro de otras cosas que vamos a hablar quizá el dolor del paciente se ciñe más esas cervicalgias que el paciente te presenta de acuerdo se ciñe más a un síndrome facetario fijaros el tipo de dolor que me generan diferentes síndromes facetarios estos son los más típicos con los que el paciente viene a la consulta y felicidades porque dentro de la traumatología y la ortopedia hay muchísimos test que se utilizan y que no tienen validación bueno pues nosotros y gracias a una serie de compañeros como es mi querido y nuestro querido César Fernández de las Peñas o nuestro querido Gerardo Rey han validado test tanto de deslizamiento lateral como de deslizamiento antero posterior PA mejor dicho posterior para poder determinar estos síndromes facetarios con lo cual tenemos un aval científico en este tipo de test articular para determinar estas alteraciones facetarias pero bueno ya vamos a entrar en materia entonces sólo es algo muscular sólo es algo articular señores aquí entramos en que nos dice la biomecánica más actual ahora presentaré algún estudio del 2018 y 2019 algún biomecánico actual que nos habla que la columna cervical es un sistema hiper móvil por naturaleza es decir es un sistema hiper móvil porque se tiene que adaptar a los captores posturales muy interesante todos lo sabéis captores posturales como exo captores el sistema vestibular el sistema visual ya hay artículos científicos que avalan que una alteración en el sistema óculo motor nos puede estar asociado nos puede estar asociando una cervicalgia crónica bien también el pie el captor postural podal puede estar afectando a nivel cervical ahora te voy a presentar algo de biomecánica que nos va a avalar esto y también endo captores esos receptores proprioceptivos osteoarticulares y musculo tendíneos como ahora vamos a ver en por ejemplo la región suboccipital con una grandísima y altísima cantidad de usos neuromusculares por gramo de tejido que tienen a esta región suboccipital un papel de monitor propio efectivo del sistema nervioso central y también el sistema estomatognático estábamos hablando antes raúl y yo raúl en este confinamiento como nos ha venido mucho paciente pues prácticamente lo que estábamos hablando nosotros es después del confinamiento la gente ha venido con un eje de estrés es espectacular no es para menos entonces prácticamente todos los pacientes o te diría yo casi el 80% de los pacientes han venido con el mismo patrón con un eje de estrés con dolor de los trapecios con bruxismo con pérdida de sueño es decir con un patrón de tipo eje de estrés muy claro y todos con la clásica sintomatología no es que me duele el trapecio no es que me duele aquí vengo con uno y con luego después no se complementa todo eso con un patrón desde el punto de vista clásico músculo esquelético entonces sí efectivamente bueno chicos por tanto atención a los captores posturales es porque va a generar una serie esos captores de informaciones exteroceptivas y proprioceptivas y la confrontación de ambas informaciones va a ser lo que permite realizar una respuesta adecuada y adaptada porque fíjate lo que ha dicho antes Raúl no hay un patrón muscular concreto claro lógico y lógico ¿por qué? porque en muchas ocasiones la respuesta a estas informaciones de los captores posturales no es adaptada no es adecuada respondemos con un aumento tónico y eso genera un gasto energético que finalmente va a hacer un colapso energético y por tanto genera un proceso de no solo proinflamatorio y de dolor crónico también sino que también un proceso de por tanto gasto energético de alteración en todas las cadenas musculares fijaros que las cadenas miofasciales van a ser las encargadas de realizar esta respuesta para mantener la postura y el equilibrio aquí quiero para mí esto fue un descubrimiento increíble cuando inicialmente estudiábamos el plano muscular era el protagonista del proceso vemos después empecé a estudiar cadenas miofasciales ya no es un músculo aislado sino ya era una cadena en la que iba a generar una respuesta bueno pues esa cadena depende de la confrontación de información que están determinadas por los captores posturales es decir que como elementos en la pirámide jerárquica estarían los captores posturales que son los que van a generar y dar las órdenes a las cadenas musculares para una respuesta adecuada y adaptada para mantener la postura y el equilibrio y aquí era donde os decía bueno pero esto esta biomecánica que utilizamos biomecánica muy actualizada mirar aquí estamos hablando del 2018 estos autores donde nos está diciendo bueno y ahora te enseño del 2019 en definitiva nos dicen que el cuerpo humano es capaz de adaptar la posición de la cabeza para mantener la horizontalidad de la mirada y el plano oclusal sea cual sea la postura del resto del cuerpo es decir y aquí entro con ese captor podal que habíamos dicho anteriormente oye es que un esguince de repetición con una caída del arco plantar por ejemplo una alteración pélvica con una caída de una hemipelvis todo ello nos va a generar para frontalizar horizontalizar el plano de la mirada y el oclusal nos va a generar una adaptación en la región cervical esto me lo dicen estos autores en el 2019 fijaros aquí de acuerdo el año pasado y esta adaptación involucra tanto la región cervical superior como la región cervical inferior pero sobre todo la región cervical superior donde ahora veremos una serie de elementos por tanto fijaros que todo esto este concepto biomecánico más actualizado nos está dando un razonamiento clínico al concepto de interdependencia regional esta adaptación por esta interdependencia regional es lo que nos va a evitar el dolor el sufrimiento en definitiva y es la región cervical este sistema tremendamente adaptativo de acuerdo por tanto bueno parece que estamos viendo que puede ocurrir cualquier cosa en el resto del cuerpo que la adaptación para frontalizar la mirada y el plano oclusal la región cervical va a tener que adaptarse dependiendo de cómo sea esta adaptación más fisiológica o menos fisiológica desencadenará o no una sintomatología lo que ocurre es que tenemos que pensar que todo esto que de lo que estamos hablando que puede parecer parecer un concepto muy mecánico ojo porque quien lo coordina quien lo organiza es el sistema nervioso central y claro esta adaptación y relación de todo ello por este sistema nervioso central nos da un concepto clínico que es el de interdependencia regional concepto que ya está avalado ya desde el 2007 bien hombre desde el 2007 yo creo que tanto Raúl como muchos otros maestros nuestros Raúl hemos aprendido de ellos ese concepto de cadena cadena lesional que a muchos de nuestros queridos colegas que están aquí con nosotros les suena desde luego desde mucho antes del 2007 bueno veis como en cierto modo y aquí Raúl y yo somos muy de la misma opinión el plano clínico posteriormente va determinando el plano de la evidencia científica bien yo aquí quiero que no olvidemos que a pesar de que os vamos a dar y os estamos dando referencias bibliográficas y además intentamos que sean las más actuales posibles somos conscientes que la medicina basada en la evidencia contempla tres grandes núcleos la evidencia científica perfecto la mejor base de datos la estudia de máxima calidad metodológica para ello las escalas de validación metodológica perfecto utilizamos eso pero también la mejor evidencia clínica de la mejor evidencia clínica también entonces la unidad de ambas y las expectativas de nuestros pacientes las expectativas individuales de cada paciente que aquí tenemos que tener un cuidado enorme con estos de protocolos que se realizan porque bueno pueden venir bien a una mayoría de gente pero a lo mejor a un individuo no es su protocolo adecuado bueno aunando todo esto es como conseguimos la medicina basada en la evidencia chicos que no se nos olvide ¿de acuerdo? bueno entonces este modelo que estamos haciendo de interdependencia regional o modelo de cadena ¿es un modelo mecánico? bueno pues cada vez más vamos determinando que el modelo fundamentalmente es el neurofisiológico ¿por qué? porque fijaros cuando hablamos de esta desadaptación postural que me lo hablaban los biomecánicos ¿eh? 2018 y 2019 esa desadaptación puede activar nociceptores ya entramos con el plano neurológico y neurofisiológico nociceptores a nivel C1 y C3 C1, C2, C3 y ¿qué casualidad? en este nivel medular C1, C2, C3 tenemos que convergen estos nociceptores con el núcleo trigémino cervical y esta convergencia es la que podría explicar cierta sintomatología a nivel de todas estas cervicalgias además aquí en este nivel suboccipital hay una cantidad impresionante de actividad proprioceptiva que además entra por hasta posterior que sirve como puerta de entrada para modular el flujo nociceptivo del sistema nervioso central esto me lo habla la revista Spain por tanto una alteración de la entrada proprioceptiva puede dar lugar a un proceso de sensibilización que es lo que percibe el paciente como dolor ¿vale? dolor crónico yo quiero hacer una matización cuando hablamos de dolor crónico por favor dolor crónico no es un dolor para toda la vida dolor crónico es un dolor de larga evolución pero no tiene por qué ser para toda la vida esto lo tenemos que meter en la cabeza de nuestros pacientes ¿de acuerdo? porque el paciente que le dicen que tiene dolor crónico piensa que esto es para toda la vida no señores y para eso vamos a trabajar nosotros para desensibilizar todas estas vías que es en estado de disfunción que no patología podemos estar modulando con nuestras técnicas a este nivel fijaros como datos ¿vale? ya están determinados no lo decimos nosotros ya están determinados por ejemplo los usos neuromusculares neuromusculares por gramo de tejido que tienen por ejemplo estos pequeños músculos como son los rectos menores posteriores de la cabeza en comparación con los grandes esplenio etcétera que son los de la fuerza estos pequeños músculos son los proprioceptivos por tanto esa alteración que hemos hablado antes a nivel proprioceptiva por esta vía hasta posterior puede generarnos un proceso de sensibilización ¿bien? de hecho existen ramos comunicantes entre C1 y C2 que permiten que la actividad proprioceptiva de estos usos neuromusculares se transmita al sistema nervioso central y se evidencia por tanto la existencia de vías tanto proprioceptivas como nociceptivas de esta región de C1 a la médula espinal recordar que a este nivel hicimos una revisión sistemática también publicada por la revista Spain en el 2016 y nos dijo y determinábamos puentes miodurales ¿de acuerdo? que había desde esta región mirar del recto menor posterior de la cabeza puente miodural a la dura madre por eso se hablaba de puente mío del músculo a la dura madre es decir hay ya un enlace de esta región de la dura madre tan altamente inervada estos nervios sinus intervertebral de LUSCA nervios metaméricos con toda esta región muscular pero ya determinamos por esta revisión sistemática que también de otros músculos suboccipitales y del propio ligamento nucal habían estos puentes miodurales tejido conjuntivo que une toda esta región suboccipital a la dura madre si hablamos del nervio trigémino aquí lo tenéis es una barbaridad porque por resumir es el sensitivo de la cara es el sensitivo de las mandíbulas ATM por tanto donde el brusismo vamos a tener antes lo ha hablado Raúl y ahora aportará algunos datos de otros nervios que se van a conectar con el trigémino es es el motor de la musculatura masticatoria por tanto el sistema estomato genático temporales maseteros perigoideos y también es el inervador sensitivo de la dura de las meninges de la dura madre de las meninges bueno de las meninges pues no solo de la dura madre porque artículos del 2014 están hablando que hay algunas fibras de el trigémino en la pía madre y además muy interesante hay fibras del trigémino que a través de las suturas pone en conexión la periferia es decir la fascia epicraneana con el interior del cráneo con estas meninges intracraneales por eso es interesante en nuestras cervicalgias cefaleas verificar el estado de hipersensibilidad pericraneal o no porque esto nos estaría dando un estado de sensibilización o no del nervio trigémino y por tanto de todos sus núcleos incluyendo el núcleo trigémino cervical el cual me puede dar una cervicalgia tal y como lo estamos estudiando en estos momentos nervio occipital mayor también que es el que me genera la neuralgia de Arnold todos conocidos y que no se me olvide chicos que quien conforma el nervio 11 es el nervio espinal es también el nervio accesorio del espinal y este nervio accesorio según Wilson Powell nervios craneanos se conforma por anastomosis de ramas de C1 C2 C3 C4 C5 que por dentro de la dura madre ascienden se meten por el agujero magno y van a ser lo que va a salir por el agujero rasgado posterior o foramen yugular sale ya como nervio espinal nervio 11 pero que en médula cervical alta a media de C1 a C5 aquí está conformado el nervio accesorio que dará inervación al trapecio y al ECOM y yo ahora voy a dejar de compartir pantalla porque quiero que Raúl nos hable de otro nervio vital importantísimo que nos da respuesta a una barbaridad de elementos en el plano cervical como va a ser el nervio frénico hola Luis ¿me oyes Raúl? muy bien es que voy con un poco de retardo vale o sea voy con una hora de retraso parece que estoy en Canarias nos dice la que sabe de todo porque aquí Julia pues que es un poco tu conexión vale pues nada ahora oiré lo que me estás diciendo vale vale perfecto bueno bueno pero vamos allá a ver no sé si a ver si puedo compartir esto bien me quito todas estas cositas de aquí muy bien muy bien lo veis Luis bien así perfecto bueno pues como he tenido la suerte de poder estar con Luis durante muchísimo tiempo voy a confiar es el hecho de poder desarrollar todo lo que he aprendido de Luis en el sentido de es que me oigo me oigo por aquí y hablo por aquí y está está horrible me oigo estoy hablando y estoy yendo por aquí con retardo de todo entonces yo creo que me lo voy a quitar por aquí y tú ve haciéndome señales de humo porque si no me voy a volver más loco de lo que estoy perfecto entonces bueno el hecho de poder tener la suerte de poder coincidir con Luis es una de las cosas que he podido disfrutar como ha sido sobre todo la pasión con la que vive Luis el hecho de la osteopatía la fisioterapia el diagnóstico entonces agradecerte mucho esa parte Luis siempre el querer profundizar en el diagnóstico en la investigación en intentar ser mejor profesional cada día y de todo eso pues agradecértelo Luis de primera mano gracias y mil veces gracias siempre ok entonces siempre fue un músculo que a mí me resultó un poco curioso porque claro durante siempre en fisioterapia nos hablan del músculo este diafragma que lo teníamos ahí pegado como si fuera un pegote entre medias del tórax y entre medias del abdomen y claro y esto que tienen como está inervado como funciona un músculo que joder está en el abdomen pero fíjate como todos muy bien sabéis los niveles el nivel el brazo anterior la rama principal del nervio frénico sale del nivel C4 entonces desde aquí hasta aquí o sea y todo eso como se comunica cual es la conexión entre el músculo diafragma como puede conectarse con las cervicales altas podría tener todo eso relación entonces de todo esto de toda esta evolución os quiero presentar mi humilde aporte a lo que maravillosamente como siempre ha explicado Luis referente a las cervicalgias y a todo lo que es la osteopatía y demás o sea que lo poquito que yo os puedo aportar chicos fijaros como una de las cosas curiosas es las diferentes ramas que tiene el nervio frénico como la rama derecha baja desciende fijaros que pegado está el corazón entonces podríamos pensar es posible que un infarto de corazón pueda dar dolor referido al brazo derecho si leemos la literatura científica hay determinados casos en los cuales nos lo manifiesta de esta forma fíjate como la rama izquierda desciende pegadito al pericardio y como desciende y una de las cosas curiosas es que hay una ramita ramitas superiores intratorácicas para inervar y controlar la contracción de ese diafragma y como esas ramas pasan dentro del abdomen y aquí podríamos iniciar uno de los conceptos que a mí me resulta más interesante el diafragma no sé cómo lo ves tú Luis aquí el diafragma en medio un músculo que hace tabique entre el tórax y el abdomen esas diferencias de presiones que tiene entre el tórax y el abdomen cómo todo eso nos lo va a ir a pulizar y nos lo va a activar controlar estabilizar normalizar el diafragma entonces aquí eso ya fue un artículo que encontré y dije hostias esto me encanta esto me encanta y quiero saber más porque claro estas son las ramitas superiores pero se ve cómo esta rama izquierda se mete dentro y cómo esta rama derecha se mete pegadita a la vena cava inferior hostias esto luego después va a tener y muchas veces y por eso hablamos tanto en osteopatía que la osteopatía es anatomía fijaros luego después todo esto en los estudios sucesivos va a tener una implicación y esto es una de las cosas que a mí me resultó muy interesante y como mejor conocedor que ellos eres Luis de todo lo que es el sistema facial una de las conexiones que vimos a través de la fisula de la rey fue la conexión entre el sistema torácico y el abdomen a través de ese septo de tejido facial no sé Luis qué te parece todo esto qué podríamos decir de qué función podría realizar ahí todo el sistema facial el sistema facial y ahí cada vez hay más evidencia de hecho no hace mucho en este confinamiento Carla Esteco la hija de Luigi Esteco grandes personas en el sistema facial el propio Andrea Turrina la continuidad facial existente desde la base craneal hasta el periné ya es una evidencia de hecho bueno a mí me me encantó lo que en su momento Raúl nos presentó que esto lo aprendí también de él cuando nos presentó lo que tenéis en pantalla este esta interconexión este artículo donde nos hablaba de la interconexión de facial entre tórax y abdomen hasta no hace mucho yo cuando iba a aprender a quirófano pues ya hace 20 años la fascia era el pellejo que había que quitar para limpiar el campo ¿de acuerdo? en el momento actual sabemos que es un elemento vital para el funcionamiento neurofisiológico neurovascular y para la nutrición celular a nivel de todos nuestros tejidos entonces ya de por sí Schneider por ejemplo nos habla que es un laboratorio de bioquímica entonces bueno pues el que nosotros podamos abordar con la mano gracias a propiedades como son la tixotropía la piezoelectricidad por las propiedades viscoelásticas de este tejido y poder mediante la mecano transducción desde un estímulo físico mecánico poder generar un cambio bioquímico en los tejidos es una maravilla totalmente de acuerdo Luis entonces fijaros toda esta conexión y claro esto es una de las imágenes que a mí más me impactó porque aquí nos da a entender todo lo que es la la tipología o lo que sería la patología que podría tener o que podría provocar un diafragma entonces fijaros como aquí uno de los aspectos que tenemos dentro del diafragma es como la capacidad que tiene este diafragma para generar un control sobre todo lo que es el sistema vascular y cuando hablamos de sistema vascular hablamos de vena hablamos de arteria ley de la arteria pedazo de troncho que tenemos aquí fijaros la arteria abdominal ok y fijaros el conducto torácico como va a estar recogiendo todos los desechos que proceden de todo nuestro sistema visceral a través de todo ese conducto linfático y además no solo eso sino recordemos que a través del diafragma pasa el nervio esplácnico mayor y pasa el nervio esplácnico mayor y también pasa el famoso nervio vago que también nos habla Luis Gonzaga y los profesores de la Escuela de Osteopatía de Madrid de todo lo que es el hecho y el impacto que puede tener el nervio vago fijaros como además también aquí hay una conexión directa con ese esfínter esofágico con el esófago tenemos revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados controlados a doble ciego realizados con personas con pacientes con hernias de yato en los cuales se ha hecho una técnica a nivel osteopática sobre esa región y hemos tenido una mejora en los rangos de movilidad cervical desde aquí ya podríamos intentar conectar ese nervio esas vísceras con esa clínica que no sabemos a nivel inespecífico patrón inespecífico músculo esquelético ese dolor que tengo profundo que no se me ha quitado que he hecho de todo he hecho estiramientos desgraciadamente estoy mejor pero todavía no acabo de rematar esa sintomatología ¿bien? entonces bueno determinados artículos en los cuales fijaros aquí nos habla de ese drenaje de todo ese sistema linfático y cuando hablamos de víscera cuando hablamos de disfunciones del punto visceral hablamos de vísceras que no tengan una buena función o un buen drenaje desde el punto de vista linfático podría como es lógico o es posible plantearnos si ese sistema diafragmático esa contracción ese bombeo del diafragma pudiera influir en esa discapacidad que pudiera tener el sistema linfático además diafragma con no solo que tenga acción y actuación sobre la región abdominal sino también va a influir en la capacidad y el drenaje de todos esos espacios pleurales es decir implica participa también en el drenaje de toda la esfera pleural todos los líquidos por decir alguna forma que pueda tener ese mediastino fijaros esa modificación de las presiones que va a transmitir ese flujo linfático por la contracción y relajación que pudiera tener ese diafragma con lo cual ya tenemos el diafragma no solo como un músculo que sea y que tenga una capacidad respiratoria sino también tenemos el diafragma como un potente factor o como un potente órgano podríamos decirlo así para poder realizar un bombeo linfático un bombeo venoso y un bombeo arterial fijaros como no solo es esto y este es uno de los artículos que me acuerdo que me lo empecé a leer a las 11 de la noche y me tiré hasta las 2 de la mañana leyéndolo porque dije esto es maravilloso o sea fíjate como aquí nos habla de que esa inspiración reduce el diámetro de la vena cava inferior esto es uno de los estudios que se se emitió en una revista de cardiología en los cuales se ve como se reluiza el bombeo venoso ok y otro de los estudios que también me resultó muy curioso es como esas fibras afredentes procedentes de un nervio del cual vamos a hablar para que tengamos pequeñas pinceladas esas fibras afredentes procedentes del nervio frénico responden a la presión aplicada sobre las venas hepáticas sobre el parenque hepático y sobre la vena cava inferior eso a nosotros nos permite nos vehiculiza poder entender todas las técnicas que nosotros realizamos sobre el diafragma que tengan impacto que tengan repercusión en la viscera correspondiente por proximidad con la región hepática o que nosotros realizamos técnicas específicas sobre todo ese sistema visceral entonces poquito a poco vamos sacando y vamos encajando lo que muy bien ha explicado Luis esa medicina basada en la evidencia esas expectativas del paciente esa experiencia clínica tan importante porque si no hay experiencia clínica no hay investigación ¿qué vamos a investigar si no hemos recibido la información de un hecho en nuestra clínica o hemos visto que tal persona ha tenido una mejoría con X técnicas y lógicamente la evidencia científica más actual como muy bien ha dicho Luis otro de los detalles más curiosos que también pudimos leer pude leer es el hecho de que veamos que existe cierta evidencia entre que el diafragma no solo por su componente respiratorio sino por su importante capacidad estabilizadora y equilibradora entre las tensiones agonistas y antagonistas entre el diafragma y la musculatura espinal lumbar va a ser uno de los factores que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de desarrollar ciertos patrones de rehabilitación desde el punto de vista del clásico dolor lumbar bajo entonces siempre a todo paciente o una de los pequeños conclusiones que podríamos sacar aquí es sugerimos el hecho de que a un paciente con un dolor lumbar bajo se haga un trabajo selectivo de optimización agonista antagonista o de mejora en la capacidad en la función del diafragma por su papel estabilizador y luego después hablaremos también del papel estabilizador a nivel del sistema nervioso central que tiene el diafragma y Joros otro estudio adicional que nos dice también la importancia que tiene esa estabilidad por parte del diafragma y sobre todo fijaros si es algo muy interesante en hernias discales y en lumbalgias por favor entonces el concepto ese de que la lumbalgia que si es un músculo que si es el ciático que si es el piramidal ojo cambiémoslo un poquito porque a lo mejor hay que mirar más para arriba para el diafragma para el tórax y para equilibrar ese transverso del abdomen hacer un trabajo de optimización hacer un trabajo osteopático revisar los niveles cervicales revisar los niveles dorsales antes de realizar técnicas directas sobre ese músculo para mejorar como es lógico la evolución del paciente y que el paciente esté mejor lo antes posible entonces respecto a todo esto del nervio frénico una de las cosas que Luis y yo hablamos y y que compartíamos la ilusión y el hecho de decir ostras esto que nos acabamos de encontrar por aquí entonces Luis fíjate como ese nervio frénico como baja y claro luego ya lo de dentro del tórax pasaba un poquito por encima este detalle chicos fijaros lo pegado que está el pulmón pero es que está pegado eh pegado tanto el izquierdo como el derecho entonces es posible que alguien con un tumor a nivel de pulmón patología médica pueda dar un dolor referido nocturno repetitivo no se va con antiinflamatorios me levanta de la cama por la noche tengo un dolor en el hombro muy irritativo pudiera ser que la irritación de las fibras procedentes de este nervio frénico pudiera estar generando ese dolor ok entonces podría ser una de las posibles vías de dolor referido junto con las clásicas relacionadas con la patología médica y esta es la imagen ¿verdad Luis? que recuerdo que compartimos y que dijimos ostras que maravilla fijaros las mismas fibras motrices que sensitivas Luis ¿verdad? que esto lo hablamos tú y yo y dijimos ostras es verdad o sea pensamos que fibras motrices joder y las fibras sensitivas transferentes que ¿verdad? tenemos un minuto ¿me oyes? te oigo con retardo ahora te oiré ahora te oigo voy a hacer voy a hacer chicos que somos muchos vamos a hacer simplemente una validación de todo eso que está en el estudio realizando diciendo Raúl es decir fibras sensitivas por favor yo quiero que todos sabéis que a nivel de C3 perdón a nivel del ángulo mandibular se encuentra C3 C3 C4 C5 muy bien pues por favor pido que te toques en un punto en C3 C4 o C5 que notes que hay un claro aumento en la sensibilidad eso ¿cómo lo medimos? escala visual analógica de 0 a 10 sensibilidad de 5 de 7 en algún caso a mí hay aquí en la derecha de 8 muy bien lo que tú quieras o de bien quiero que te toques como si fueras muy metodológico en una dirección en un sentido con una presión pero recuérdala porque no quiero que toques ni más fuerte ni menos fuerte en el post por tanto vamos a hacer un pre y un post ¿vale? bien una vez que yo me he tocado en este punto noto que tengo mayor sensibilidad repito en C3 C4 o C5 tócate un punto de mayor sensibilidad y califícalo según la escala visual analógica de X puntos quiero que ahora en esta posición tú vayas a palpar ¿de acuerdo? por favor ese punto donde Raúl te ha hablado de un punto facial que une el abdomen con la parte abdominal con la torácica es decir detrás de la sifoides por favor métete aquí por detrás de la sifoides con una respiración relajada yo me meto mal porque estoy hablando con una respiración utilizando el diafragma quiero que te relajes que te metas y que esperes ¿bien? y que esperes un cambio tisular como os he dicho esa capacidad viscoelástica de los tejidos tixotrópica espera un cambio tisular a ese nivel cuando tengas que van a ser aproximadamente bueno al medio minuto un minuto como mucho ¿bien? y cuando tengas ese primer cambio tisular no es un tratamiento es un cambio tisular para determinar un diagnóstico quiero que en la misma postura vuelvas a tocarte el mismo punto en la misma dirección en el mismo sentido y con la misma fuerza que te has tocado en el pre en el pre test para realizar ahora un post test y quiero que determines en escala visual analógica si ha habido un cambio significativo o no según esa escala visual analógica un cambio significativo entre dos a tres puntos ¿de acuerdo? me gustaría que seleccionando como ya sabéis todos los panelistas participantes de acuerdo me contéis nos contéis el cambio ya está habiendo alguno que cambia que cambia que cambia que cambia esto ahora Raúl nos va a explicar que esto se debe bueno perdón que esto se debe a un proceso de sensibilización brutal puedo tener una cervicalgia por un problema diafragmático que por vía aferente sensitiva como estáis viendo en el artículo que nos está poniendo Raúl nos puede estar generando una sensibilización a nivel cervical y tengo un problema de cervicalgia ocasionado por una tensión diafragmática y sensibilización en el nervio frénico muy bien ahora ya he terminado ahora termino pues efectivamente sí efectivamente fue el hecho de de poder joder días aferentes y las sensitivas que pues fíjate como curiosamente recibe aferencias de la pleura de la apex feural de la parte superior del pericardio de la fascia glision y de la vesícula biliaria y del páncreas ostras y ahora yo que pienso joder pues la peda entonces es posible que algún tipo de disfunción funcional visceral no parte médica sino determinados aspectos como yo comentaba yo por ejemplo me encuentro muchos fumadores que a la hora de hacer los test de solicitación sobre el tórax les da dolor sobre el hombro o hacia el cuello entonces claro esa estimulación de todas esas fibras de las tensiones del tejido por vía aferente facial por vía perdonadme por vía del nervio frénico sensibiliza y le da el dolor al paciente en el cuello entonces fijaros como yo os mostraba ese vena cava inferior como había un nervio que era el nervio frénico derecho como pasaba pegado a la vena cava inferior fijaros como ese nervio frénico derecho tiene un ganglio que es una de las cosas que dije ostras el frénico tiene un ganglio coño pues si tiene un ganglio tendrá que tener algún tipo de función y posiblemente tendrá algún tipo de función ortosimpática porque los ganglios simpáticos tienen función simpática entonces fijaros como aquí una de las cosas que nos informa este artículo es que tiene fibras catecolaminérgicas típicas del sistema ortosimpático entonces fijaros como adicionalmente el frénico en el tórax se comporta una forma y como dentro del abdomen tiene otra diferente composición adicionalmente hace como esfera charnela de todo este componente del frénico nos lo hace el diafragma como músculo y fijaros como se demostró que ese nervio frénico derecho y el frénico izquierdo lógicamente se anastomosan sus fibras con el plexo celíaco derecho y la glándula suprarrenal de herencia ojo que aquí ya yo levanto las manos así como hacia arriba como hace muchas veces Luis y digo hostias ahora entiendo a estos estresados estos estresados que les duele el hongro la glándula suprarrenal chicos la gran olvidada entonces de ahí que tengamos esos pacientes en los cuales no hay significación de esclerotomas positivos a nivel cervical pero sí que podamos tenerlos a nivel dorsal por sensibilización de ese plexo celíaco y ese plexo suprarrenal y una de las cosas más interesantes que vimos es la capacidad de que ese nervio frénico tuviera también una función neuroendocrina ojo con todo esto que es una de las cosas que seguramente uno de los aspectos a nivel histológico y anatómico y a nivel de fisiología que pueda tener una evolución en estudios posteriores porque fijaos como influye sobre la presión venosa como es lógico está cerca de la vena cava inferior pues es posible que sea uno de los motivos por los cuales pueda influir en ese tenaje venoso de todo ese sistema de ese abdomen adicionalmente esto es un artículo en el cual dice lo mismo pero una de las cosas más bellas como diría Boris chicos fijaros aquí por favor que belleza fijaros el nervio frénico por aquí maravilloso mira que bonito fijaros aquí el ganglio frénico derecho fijaros las fibras como se conectan con la glándula suprarrenal y además como existen estas fibras que conectan con el ganglio celíaco y el plexo y el ganglio aórtico renal maravilloso entonces de nuevo aquí tenemos el concepto de anatomía fisiología clínica del paciente totalmente conectado entonces fijaros adicionalmente más artículos en los cuales hablan de que todas esas ramas terminales a nivel del diafragma tienen conexión con los ligamentos del hígado las suprarrenales y el plexo solar ahora entiendo que es posible que las técnicas que yo he aprendido en la escuela de osteopatía de Madrid en mi seminario de hígado cuando están se están generando técnicas para estimulación y para la contracción el bombeo sobre los ligamentos coronarios el bombeo sobre los ligamentos triangulares todo ese sistema suspensorio ligamentoso que no es más que en una expansión de peritoneo pueda ser que tenga una implicación sobre ese dolor sobre el hombro izquierdo en este caso o sobre el hombro derecho ok y esto adicionalmente fue otro de los conceptos en los cuales ya encajamos completamente el concepto global de todo lo que tiene que ver con un paciente que tenga una sensibilización de toda la función de ese nervio frénico fijaros como aquí en este artículo nos habla en este libro nos habla de la región vascular que está relacionado con el sistema simpático todo el sistema abdominal que está relacionado con el sistema parasimpático y como este sistema glandular está relacionado con que uno de los aspectos con los cuales nos relaciona este libro de esteco es que tenga relación con esos ese revestimiento glandular que tenga relación con todas esas pasas de recubrimiento y también que todo esto enganche con un concepto global holístico multidisciplinar glandular de las conexiones que tiene el nervio frénico a través de todo lo que es el desarrollo embrionario entonces aquí tenemos como este nervio frénico tiene una conexión con el tiroides con el timo entonces si yo tengo una persona o un paciente que desgraciadamente está estresado por un eje de estrés no duerme trabaja 14 horas la hipoteca va fatal estoy en un ERTE ¿cómo está va a estar ese eje de estrés que está controlado de una forma indirecta o por una pequeña parte por ese nervio frénico? pues lógicamente va a estar en hiperactivación y todo eso puede ser que pueda repercutir sobre un hipertiroidismo alterando la función neuroendocrina entonces ya nos quitamos el concepto de ese nervio frénico como simplemente posible dolor referido sobre el hombro derecho sino también tenemos ese nervio frénico como uno de los sistemas de vehiculización o uno de los posibles sistemas por los cuales se puedan modificar las alteraciones de todo ese sistema tiroideo y además como esta alteración del sistema tiroides pueda irritar las vías aferentes de ese nervio frénico como el timo puede influir o como está controlado todo ese sistema glandular por parte del nervio frénico como el pericardio ojo con todo esto claro el pericardio el dolor del pericardio como es a lo largo del brazo y la ATM ahora voy a ver y voy a poder entender por qué motivos las fibras aferentes del nervio frénico son capaces de poder transmitir o uno de los posibles mecanismos por los cuales se transmite el dolor sobre la ATM y se sensibiliza la ATM ostras ahora acabo de entender los estresados estos que están con taquicardias con estresados todo el tórax está rígido entiendo por qué esos pacientes con ejes de estrés puedan tener una sensibilización sobre todo mi sistema estomate ognático puedan tener un cruxismo fijaros sobre el sistema hepático muy clásico que todas esas congestiones hepáticas todos esos hígados congestivos paciente con los triglicéridos altos las transaminas en 40-50 glucosa 120 un síndrome de resistencia insulina puedan generar una sensibilización a través de esa cápsula de glisson que está muy ricamente vascularizada y muy muy ricamente inervada por el nervio frénico me pueda dar dolor y lo más clásico es dolor lógicamente a través del frénico derecho sistema adrenal entonces este es el motivo por el cual la glándula adrenal tiene un control a través de todo ese sistema frénico es decir me puede dar un dolor referido sobre el hombro con lo cual ahora entiendo esto de los dolores referidos sobre el hombro cuando muchas veces y muchos de nosotros decimos dolor de hombro cajón desastre porque hay muchísimos factores que puedan generar una predisposición a tener una sensibilización glenumeral y fijaros el sistema el el plexo genital por este motivo yo os lanzo esta pregunta ¿es posible que una próstata dé dolor sobre el hombro chicos? Entonces no pensemos que las próstatas siempre dan los clásicos dolores referidos sobre la cadera o sobre la región lumbosacra que es que dan dolor sobre el aductor pensemos que es posible que también puedan generar una sensibilización a través de todo ese entramado glandular que tiene el nervio frénico y que puedan dar dolor sobre el hombro Entonces fijaros esto es un corte horizontal del tiroides como tiene un sistema glandular que lo controla como es lógico el nervio frénico sistema visceral y sistema vascular ortosimpático parasimpático y esta es el concepto que yo humildemente os propongo que veamos el equilibrio del paciente por el sistema ortosimpático parasimpático y el sistema adreno simpático no lo olvidemos chicos bien conexión que tiene el nervio frénico sobre el plexo cervical y sobre el plexo brachial ostras siguiente entonces aquí de nuevo si yo tengo un problema sobre mi nervio frénico puedo tener una sensibilización o puedo tener una manifestación a través de toda esa red de sintomatología puedo tener una sensibilización sobre el plexo cervical y el paciente tiene un dolor cervical o sobre el brazo bien generando una neuralgia cérvico brachial y esta es la parte que creo que es muy interesante y que conecta con todo lo que nos ha contado tan magníficamente Luis fijaros como todo este sistema y este entramado del trigémino y del vago se superponen y se conectan como nos ha contado Luis sobre todos esos niveles C1 y C2 fijaros que el dolor que pueda recibir el trigémino pueda recibir de los órganos torácicos ahora entiendo por qué el infarto pueda a través de la sensibilización de los niveles dorsales manifestar su dolor en las regiones sensitivas que controla este nervio frénico este nervio trigémino pero adicionalmente no debemos olvidar y ahora entiendo por qué estos pacientes estresados y con brusismo tienen dolor y tienen problemas de ATM y hay veces que también tengan dolor en la región cervical fijaros como esas aferencias simpáticas del freno del nervio frénico estimulan los niveles C1 C2 C2 C3 No sé si quieres añadir algo más Luis Simplemente para ampliar lo que tú has dicho que clínicamente lo has visto toda la vida que nos estás dando una maravillosa explicación neurofisiológica por fin deja de compartir pantalla un segundo Raúl voy que Raúl nos va a poner en pausa Ok y ahora chicos mirar lo que os voy a compartir más de última generación nos puedo dar que fijaros que está todavía sin publicar nos está hablando de la influencia que tiene el nervio freno en el dolor del hombro en una revisión sistemática ¿de acuerdo? Es decir ya esto que nos ha explicado neurofisiológicamente y clínicamente que lo hemos experimentado ya tienes una evidencia científica Te dejo que sigas Raúl Voy Muy bien Así es así es que además fijaros como todo este sistema sensibiliza los niveles C1 C2 C3 a través de vía espino talámica y como este nervio férmico puede y tiene un camino para el dolor referido en el cuello y en la ATM procedente de estructuras torácicas ¿Eso qué quiere decir? Por favor no olvidemos todos los dolores referidos que puedan tener mediastino que pueda tener el tórax corazón pulmón todas estas estructuras porque todo esto nos puede sensibilizar la ATM por favor ¿Ok? Perfecto Y además fijaros como existe una conexión a través de ese núcleo el tracto solitario un núcleo que es completamente simpático y el nervio trigémino con las vías aferentes procedentes del nervio fénico procedentes del diafragma Entonces fijaros como una de las conclusiones que habla en esta revisión este estudio que se hace de migraña como puede ser un motivo de la transferencia del dolor procedente de las fibras del diafragma Y fijaros como todos esos proprioceptores que tiene ese diafragma como todo esto va a estar informando de la longitud del músculo y de su tensión y esto fue la hostia porque esto me acuerdo que lo leí a las 11 de la noche y terminé a las 2 de la mañana fácilmente leyendo todos y cada uno de los detalles fue muy interesante porque eso es uno de los sistemas por los cuales se llega a mandar información fijaros a los núcleos centrales posteriores del tálamo y todo lo que es el sistema respiratorio o sea que existe una información no sólo sobre los niveles cervicales sino también existe una información intracranial sobre nuestro sistema nervioso central que lo vehiculiza el nervio frénico a través de un sistema de proprioceptores que están informando constantemente de la contracción y relajación y fijaros dentro de todos esos proprioceptores que hay fibras de tipo recubiertos de mielina y fibras que son carentes de mielina como son las fibras de tipo 4 fijaros como las fibras de tipo 3 se activan esos receptores a través de toda la contracción y relajación del diafragma es decir a lo largo de toda la contracción y relajación del diafragma eso que quiere decir que cuando nosotros estemos tratando un diafragma deberemos de trabajar no sólo la inspiración sino también la expiración que además sería importante a través de todo un ciclo inspiratorio que hagamos pequeños parones para generar pequeños estímulos sobre las diferentes fibras fijaros como a través de la contracción del diafragma se activan las fibras 1 y las fibras 2 3 y 4 eso hace que mandemos una información aferente y fijaros como esa información aferente y esos receptores 3 y tipo 4 son receptores de tipo adreno simpáticos es decir que están dentro de todo lo que es ese eje que hemos visto antes para yo modular o para yo mejorar la modulación de ese eje adreno simpático que hemos hablado antes tendré que trabajar la contracción pero también tendré que trabajar la relajación parece que todo es solo inspiración debe de trabajar las dos para generar un estímulo más potente sobre las vías aferentes entonces fijaros esto fue otro hallazgo también muy interesante cómo esas fibras aferentes del dolor fijaros se meten dentro de todo este sistema de control a nivel de la columna cervical a nivel del núcleo del frénico en el nivel C4 y cómo entran fibras del dolor fibras lógicamente de temperatura de nocicepción de dolor y tacto y de propriocepción inconsciente también entonces ahora entiendo por qué en el artículo que hemos visto antes se vio que había una mejora en la propriocepción y la estabilidad de los pacientes cuando hubo un trabajo diafragmático entonces fijaros todas las conexiones que tiene y una de las posibles relaciones es la mejora en la información aferente que pueda estar recibiendo el cerebelo y como todo esto tiene diferentes conexiones que daría para dos y tres pero que sepamos que tiene conexión con el núcleo reticular que es el que controla el sueño si alguien tiene una sobreactivación de ese adreno simpático lógicamente va a tener problemas para dormir fijaros como hay conexión sobre el tálamo como hay conexión sobre la corteza cerebral y conexiones como dice aquí fuertes conexiones ok simplemente dejaros pequeñas pinceladas relación con toda esa región a nivel del sistema nervioso central como la intervención de todos esos baroreceptores nos va a disminuir el tono del diafragma al reducir la actividad del sistema simpático de nuevo sistema simpático conectado con el diafragma fijaros como también determinados estados emocionales determinadas situaciones personales puedan generar que haya una sobreactivación una acción del diafragma por estados de tristeza de miedo ansiedad rabia muy bien y como a través del yoga y la respiración activa se pueda generar modificaciones y activaciones de toda esa región así es que yo por mi parte yo creo que nos ha quedado claro que el hecho como conclusión podríamos tener una posible dolor o posible manifestación de todo lo que es la alteración de las vías aferentes que tiene ese nervio frénico con esos dolores sobre el hombro que son clásicos en estos pacientes tenemos también la que empezar a comprender que esa sensibilización y esa alteración de las vías aferentes procedentes del nervio frénico puede ser por no solo una alteración facetaria sobre C4 no solo una falta de contracción o falta de relajación de esa inspiración el diafragma sino la comprensión de un eje superior o un eje que incluso hay autores que lo lo ponen más o menos al mismo nivel de lo que es el equilibrio la homeostasis entre el orto el parasimpático y el eje adreno simpático las personas que tengan ese eje adreno simpático activado chicos pueden tener sintomatología en la ATM ese eje adreno simpático puede ser venirse afectado por disfunciones que tengamos funcionales sobre el tórax sobre el corazón sobre pulmones fumadores esfumadores etc pueden tener restricciones de movilidad toda esa zona entonces simplemente aportar todo esto y esperar vuestras preguntas alguna cosa más que añadir Luis yo creo que alguna cosita nos podemos dejar yo creo que de esto de esto yo no tengo nada que añadir alguna cosa más que voy a ampliar de tu eje de estrés etc entonces deja de compartir pantalla bien y lo y lo y te lo y te pongo ahí algunas cosillas dejo de compartir Jazmín nos habla que un dolor suyo de hombro izquierdo ha aminorado con esto del yoga y las respiraciones hace muy poco efectivamente corregí un bueno leí más que corregir leí un trabajo de una compañera fantástico que hablaba una revisión del yoga y la respiración como elemento modulador a nivel no sólo del dolor crónico sino del estrés que tanto nos está haciendo y chicos ese estrés en el momento que nos va a alterar muchísimo en este momento de COVID nos va a alterar muchísimo vamos a tener y recibir mucho paciente con estos ejes activados bueno de todo este frénico nos ha hablado maravillosamente Raúl y antes Raúl también ha dicho mirar en esta imagen la parte vascular arterial bueno chicos es vital y es importantísimo considerar aquí que todo este follón vascular para que fluya bien no sólo necesita la tubería no sólo necesita a esas arterias que estén correctas que me las va a revisar el médico es el vascular señores pero es que estas tuberías necesitan un estímulo que procede de un sistema neurovascular que qué interesante mirar de dónde procede de la región torácica alta media hasta lateral medular hasta lateral medular a nivel de toda esa región que de ahí saldrá la primera neurona que conectará con sinaptará con el ganglio estrellado ganglio cervical medio ganglio cervical superior y todo ello va a generar que exista un correcto estímulo neurovascular cráneo cervical porque que no se nos olvide también un vaso espasmo aún siendo leve o leve moderado nos puede generar también un dolor a nivel cervical y como decía Raúl cuidado con los ejes de estrés señores fijaros todo lo que nos está pasando con la situación de vida que estamos llevando con el confinamiento el coronavirus situación laboral situación familiar etcétera puede estar generando una alteración en el umbral nociceptivo y bloqueando la inhibición de la vía de dolor descendente mediante la activación del eje HPA uno de los ejes de estrés generando fundamentalmente este eje se va a centrar muy mucho en el aumento de la sensibilidad al dolor la trapezalgia la cefalea cervicogénica y la cronificación del dolor por tanto en líneas generales y por resumir esos ejes de estrés activados de los que ha hablado Raúl nos va a generar un proceso de inflamación y yo quiero recordar Walmelzak quinta edición fisiología del dolor que si usted tiene un dolor crónico dolor de larga evolución ya sabéis que a mí me gusta más ese concepto de dolor de larga evolución más que dolor crónico pero bueno Walmelzak nos dice si tienes un dolor crónico es o se relaciona con la acción de los mediadores inflamatorios y entonces tenemos con esta acción de mediadores inflamatorios un proceso de neuro inflamación hipotalámica queridos este pedazo de hipotálamo este eje hipotálamo hipofisario bien es apenas esta pequeña estructura hipotálamo y eje hipotálamo hipofisario donde se produce este proceso de neuroinflamación que es tan sumamente importante y que relacionado con el núcleo trigémino cervical y el núcleo punto trigeminal se altera el proceso en este hipotálamo produciéndonos toda esta sintomatología esta variada sintomatología como algunos estáis contando en el chat es que es el hombro que me duele no encuentro no encuentro explicación es que cuando tengo un proceso de regla cuando tengo un proceso de alteración hormonal claro a nivel de la hipófisis nos va a provocar un proceso de neuroinflamación y entonces resulta que todo el lado izquierdo todo ello puede estar relacionado con este proceso y chicos deciros que nuestro trabajo manual vale puede tener que ver no solo con el aspecto mecánico yo aquí os queremos no solo yo Raúl que esto lo hemos discutido muchas veces os queremos meter en la cabeza un poco un pequeño cambio de chi que muchas veces no es todo el procesamiento mecánico de nuestras técnicas sino que fijaros el reflejo neurofisiológico que podemos generar y por ello nos preguntamos oye y entonces una manipulación podemos estar generando una influencia en el proceso neuroinflamatorio os podemos enseñar artículos sin fin en donde como ejemplo por ejemplo la manipulación espinal influye en marcadores bioquímicos tales como el cortisol ese que está alterado cuando tengo un HPA eje de estrés activado en el mediadores inflamatorios y mediadores de dolor como la sustancia PTNF alfa la neurotensina y la oxitocina por tanto este manipulación espinal podría estar no sólo involucrado en la percepción modulación del dolor sino que juega un papel importante en el proceso de neuroinflamación la cicatrización del tejido y la respuesta inmunológica fijaros hablamos del año pasado julio de 2019 es ampliamente aceptado que la comunicación entre el sistema nervioso y el sistema inmune está involucrado en el desarrollo del dolor crónico células inmunes acompañan y con frecuencia median la disfunción de los circuitos nociceptivos aunque todavía los mecanismos exactos no son completamente conocidos podríamos seguir hablando de fíjate mayo del 2019 los efectos moduladores del dolor en la manipulación y que la manipulación sus mejores resultados no son sólo mecánicos sino en resultados de origen neurofisiológico por tanto puede incluso hasta generar cambios plásticos neurales alteración de la excitabilidad de las neuronas motora y afectar en el impulso cortical por tanto y vamos concluyendo con lo que Raúl decía oye yo veo aquí que el marco el modelo funcional que tenemos que entender es el equilibrio entre estos sistemas nerviosos autónomos ese simpático y ese parasimpático y antes Raúl hablaba de las lumbalgias no es el tema son cervicalgias pero fíjate como en las lumbalgias ya hay estudios que nos determinan que pacientes con dolor lumbar crónico tienen afectado el sistema nervioso simpático y que además este si esta disfunción del sistema nervioso simpático puede tener que ver con la intensidad y la cronicidad del dolor en este grupo de pacientes por tanto fijaros este proceso de neuroinflamación hipotalámica que poco a poco se va conociendo con pruebas objetivas por ejemplo algún tipo de resonancia en gente con fibromialgia ya determina esta situación neuroinflamatoria bueno pues que manifestaciones clínicas vamos a tener y que nosotros son los que vamos con los que vamos a recibir en nuestras consultas espasmos musculares sobre todo ya lo hemos dicho antes trapezalgia es que tengo una contractura de dos años de evolución no hombre no como va a haber una contractura muscular de dos años si el músculo bien tratado es muy tiene muy buenos resultados eso es que alguien está condenando esa contractura aquí lo tenemos este proceso de neuroinflamación brusismo insomnio hipertensión arterial como bien ha dicho Raúl ya ha hablado de este pericardio de este corazón cefaleas cefaleas primarias tenemos las cefaleas tensionales tenemos las cefaleas en racimo y tenemos la migraña que por ahí alguno en el chat ha estado hablando sobre ello alteraciones en el biorritmo impactos metabólicos y el famoso colon irritable porque que no se me olvide que el estrés va a inducir por vía endotoxémica una inflamación de bajo grado y alteración en la barrera intestinal alteración en la permeabilidad de la barrera intestinal y fijaros todo esto en relación cuánta gente tienes que tengo cefalea cervicalgia y si lo pregunto tengo un colon irritable y aquí está ojo la sensibilización del nervio vago por eso chicos también en esta relación de todo el sistema visceral en la mayor parte del sistema visceral inervado por el nervio vago un proceso de sensibilización del nervio vago nos puede estar alterando con además sus conexiones con el trigémino nos puede estar alterando todo este cuadro clínico del que ya somos y conocemos en nuestros pacientes por tanto manipular el tono vagal es una forma de modular el sistema inmunológico y el proceso inflamatorio de bajo grado parece que va a ser una buena y emocionante oportunidad para y además nada invasivo para tanto en pediatría como en adultos muchos de los síndromes que tenemos a este nivel ya hay artículos que nos hablan que la activación aferente vagal suprime la inflamación sistémica a través de la vía antiinflamatoria esplácnica y otra multitud de trabajos como esta revisión sistemática que nos habla nuestro compañero Ángel Oliva que no preguntamos ni los médicos ni nosotros a los pacientes por por la posible etiología visceral no se lo preguntamos es decir fijaros lo que concluye esta revisión sistemática según los criterios de elegibilidad de los artículos que se revisaron en esta revisión sistemática parecería que la etiología visceral no se considera en el 80% de los ECAS sobre el dolor de cuello lo que muestra un nivel bajo de sospecha tanto en investigación como en los entornos clínicos chicos con lo que nos ha contado Raúl y con lo que hemos visto de relación visceral en con esta cervicalgia deberíamos preguntar mucho más a nuestros pacientes por alteraciones cardíacas pulmonares digestivas sobre todo supramesocólicas hígado duodeno estómago bazo todo este sistema deberíamos preguntarlo y el problema es que no se pregunta repito ni en nuestro ámbito ni en el ámbito médico y por eso se están perdiendo mucha cervicalgia como dolor referido al aparato locomotor de origen visceral por una falta de preguntas en la anamnesis es vital preguntar en la anamnesis por todos estos órganos porque fijaros un esófago donde nos va a dar un dolor referido en el esternón también nos va a dar dorsalgia un estómago en toda la zona de trapecios y también hacia el hombro izquierdo ese duodeno en la zona interescapular ese hígado en la zona de trapecios en la zona de charnela cérvico torácica y en el hombro derecho y bueno sabemos también que el ejercicio físico va a modular también el dolor con lo cual no nos quedemos con tratamientos únicamente pasivos tenemos también que pedir al paciente que nos ayude con ejercicio físico moderado para modular el dolor que ya hay evidencia clínica al respecto Raúl si no tienes nada más que añadir yo quisiera por tanto concluir ya la exposición que ya llevamos hora y media para resolver algunas preguntas que nos hagan nuestros queridos compañeros con las posibles por tanto etiologías de las cervicalgias no sé si quieres terminar añadiendo algo perfecto pues chicos mirar podemos tener cervicalgias por problemas mecánicos propiamente en la región cervical pero también en la región dorsal porque una hipomovilidad dorsal me va a generar una hiper movilidad cervical por tanto efectivamente no se nos puede olvidar la mecánica y recordar tenemos test validados científicamente para poder determinar estos síndromes facetarios que así los tenemos que llamar según se califican en la clasificación internacional de enfermedades oye también podemos tener alteraciones musculares y sobre todo alteraciones posturales que me van a generar un desequilibrio muscular chicos tensión neural hay ya artículos en donde yo voy a generar una contractura neuroprotectora y esto me puede generar una cervicalgia de acuerdo con lo cual tenemos que determinar el plexo cervical y el plexo brachial que muchas veces se ve irritado sin patología médica simplemente una disfunción por irritación y vamos a generar a través de hombros y cuello una contractura neuroprotectiva alteraciones neurovasculares por simpaticotonía recordar que en este caso no sólo tenemos que considerar ganglios cervicales sino los ganglios latero vertebrales ortosimpáticos que están en la región torácica alta media entre T1 a T4 o T1 a T6 dependiendo de adaptaciones a captores posturales captor podal captor ocular captor estomato gnático y captor vestibular van a generar una adaptación a nivel cervical me lo confirman los autores biomecánicos clínicos de última generación 2018 2019 como antes os he enseñado evidentemente una sensibilización central por tantos nervios que hemos hablado fundamentalmente nervio trigémino cervical nervio frénico nervio occipital mayor evidentemente la activación de ejes de estrés por el eje HPA el eje simpático nos van a generar esa alteración en el procesamiento en el hipotálamo generando este proceso de neuro inflamación y que no se me olvide el dolor referido al aparato locomotor de origen visceral que precisamente en la región cervical va a tener mucha importancia a mí me gustaría añadir una cosa Luis dale en eso en eso que tan muy bien has expresado el estrés crónico como puede alterar el eje HPA también tenemos de recordar que el eje HPA también puede ser un eje hipotalámico hipofisario hipofisario pero también puede afectar también a esfera también de eje hipotalámico hipofisario ovárico o eje hipotalámico visario tiroideo y esos tiroides que se afectan cuando hay unos ejes de estrés y siempre se ve la única solución es coger y atizarle el levotroid o todo el eutiroz cuando hay un paciente con esa afectación entonces que ese estrés crónico abramos la parte global que también puede ser una fuente de alteraciones por ejemplo en la menstruación dificultades para concebir verdad que es uno de los hechos cuando una mujer está muy estresada es posible que que conciba verdad que se quede que se quede encinta verdad es el estrés crónico como yo digo muchas veces es el mejor anticonceptivo junto con el ajo fijaros 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 bien efectivamente lo que ha dicho Raúl cuánta gente tenemos que llega a la consulta con dolor crónico hay una actividad anormal del sistema inmune y un gasto energético y automáticamente empieza con problemas de tiroides de hipotiroidismo este cuadro clínico lo vamos a tener sentado en la consulta muchísimas veces voy todavía oyéndote claro bueno vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas efectivamente vamos a ir dando respuesta a algunas de las preguntas que hayáis hecho efectivamente vamos a ver totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho del tiroides Luis ok cuando tenemos una simpática otonía tenemos vale mira Walter tiene una pregunta para ti importante vale esta yo creo que mejor Raúl va a responder a Walter vale lo estás leyendo Raúl Walter nos pregunta que tanto se afecta al nervio frénico en caso de las personas que se les interviene quirúrgicamente con cirugía de vesícula biliar hernia de hiato neumotórax y otro procedimiento Raúl lo respondes lo respondes micro Raúl micrófono micrófono conecta conecta el micrófono ahora me oyes gracias entonces Walter está descrito en la literatura científica que uno de los tres factores después de una histerectomía o después de una estirpación de una vesícula biliar es muy clásico el dolor referido al hombro entonces que tengamos en mente que cuando hay un paciente que tenga una cirugía de vesícula biliar una histerectomía o una hernia de hiato en una cirugía es clásico que haya un dolor referido sobre el hombro puede ser perfectamente y están descritos en algunos casos que hay irritaciones parciales de ese nervio es poco frecuente que se afecte el nervio pero en algunos casos pasa entonces que no nos extrañe un paciente cuando te digan que me hicieron por la paroscopia me quitaron la vesícula que no nos extraña y que al paciente le duele el hombro María Ximena nos dice María Ximena lo habéis leído todos que todo esto habría que complementarlo con ejercicios de tipo respiratorio varias veces al día para ayudar a la terapia manual por supuesto fíjate que te propongo María en mi Instagram en Luis Palocmeque 5 te lo voy a poner ahí tengo un colgado un ejercicio respiratorio pero con efecto metabólico efecto metabólico lo pongo ahí por si alguien lo quiere ver y aquí Raúl nos va a completar también te propongo ejercicio respiratorio pero también con hipercapnia e hipoxia ¿de acuerdo? ¿para qué? para generar un estímulo hormético que va a generar un proceso a nivel vascular bestial ¿de acuerdo? ¿eh? por la acidificación y alcalinización vamos a generar un efecto metabólico por este pequeño estímulo hormético que junto al ejercicio físico vamos a conseguir si quieres hablar algo Raúl antes de la hipercapnia yo creo que lo hemos hablado antes de la presentación eso es bueno en principio simplemente todo lo que es la hipocamnia y la hipocamnia respiratoria es un proceso muy interesante porque no solo tiene el efecto metabólico que tú muy bien has dicho Luis sino en algunos artículos se deja un poco aparte el hecho de la activación y lo que nos ha contado nuestra compañera con el tema del yoga hay una revisión sistemática enorme referente al yoga al pilates y al efecto modulador que tiene sobre los ejes de estrés de todo ese trabajo respiratorio profundo y de activación de todos esos receptores y todas esas fibras 1, 2, 3 y 4 y esa hipocamia intermitente lo que hace es trabajar esas fibras 3 y 4 que son las que más activan a nivel de todo lo que es el sistema nervioso central entonces simplemente es eso Noelia yo por el contrario tengo muchos artículos esto es como todo que indican las manipulaciones de alta velocidad ¿de acuerdo? como has podido ver ahí en lumbalgias en cervicalgias es decir con efecto además no solo neurofisiológico sino también bioquímico entonces bueno esto es como todo hay artículos para todos los gustos ¿vale? entonces bueno pues yo revisiones concretamente revisiones sistemáticas del 2018 que realicé son revisiones sistemáticas no es un artículo ¿vale? bueno certificaban la la manipulación de alta velocidad evidentemente hay que saber dónde y cómo una manipulación de alta velocidad en una estructura hipermóvil puede ser un efecto absolutamente negativo pero esto es también depende de dónde se hace y con qué criterio diagnóstico se realiza ¿vale? ah bueno perdón ya lo ha lo ha respondido en el chat Raúl Leo involucrar a los pacientes en el proceso de recuperación es vital queridos ya tienes evidencia científica desde el 2011 concretamente en latigazo cervical que nos incluye en nos influye en esto de las cervicalgias en donde nos está diciendo que el involucrar al paciente en el proceso fisiopatológico haciéndole entender al paciente qué tiene pronóstico tipo de tratamiento y qué efecto y pronóstico tengo esto mejora en la intensidad del dolor y en la cronicidad del mismo ¿de acuerdo? con lo cual sin duda chicos deep learning tenemos que involucrar al paciente en el proceso fisiopatológico ya no vale esto de llegar al paciente déjame que yo te voy a tratar no tengo que involucrar al paciente en el proceso fisiopatológico Albertino tenemos en la simpaticotonía tenemos que combatir estimulando el parasimpático a través del vago pero no primero tenemos que disminuir la simpaticotonía chicos esto es importante tenemos que bajar la simpaticotonía vale tenemos que intentar que el paciente mediante relajación cambios en el estilo de vida respiración yoga tai chi hay un montón de cosas terapia manual recordar que desde que nosotros tocamos piel con piel 25 segundos aparece estimulamos la presencia de oxitocina de acuerdo esto va a modular también el eje simpático con lo cual es muy interesante todo lo que es terapia manual bien y todo el contexto que tenemos en una sesión de terapia manual pero también el estilo de vida del paciente hay que bajar el estado de simpaticotonía Alfredo podemos estimular el vago de muchas formas un gran conocedor del nervio vago es mi querido amigo bueno nuestro querido amigo también de Raúl Luis el profesor Luis Gonzaga el que podéis seguir por youtube también que es otro profesor de la escuela de osteopatía él nos habla de ejercicios en cuclillas nos va a estimular muy bien la forma del nervio vago de acuerdo y evidentemente patrones respiratorios profundos lentos etcétera diferentes respiratorios diferentes formas de respiraciones van a modular también y van a estimular el nervio vago Miriam nos pregunta Raúl cómo podemos trabajar sobre el nervio frénico de forma pasiva y activa bueno si quieres responde tú a ello mientras yo sigo leyendo más preguntas ya ha respondido Raúl Raúl pero cuando responda lo que pasa que hay gente por youtube que no nos puede ver por el chat por tanto creo que deberíamos responder también en alto tanto la pregunta como la respuesta bueno ahora ahora fíjate que retardo tengo entonces Luis para regular todo lo que es y mejorar la activación del frénico lo que habría que hacer regular los niveles vertebrales relacionados con el nervio frénico regular también los niveles vertebrales que tengan relación con el con el diafragma y lógicamente trabajar y mejorar la elasticidad de todas las estructuras que pasan a lo largo del nervio frénico entonces realizar un trabajo torácico realizar un trabajo sobre esos escalenos y uno de los factores más interesantes es el hecho de que toda esta esta región de aquí entre las cervicales y el y aquí el corazón bueno en vuestro caso no este es el corazón vuestro aquí lo veis entonces aquí que veamos que todas estas relaciones y esta zona es la que se vio a nivel electromiográficamente que generaba los estímulos sobre la región cervical alta entonces parece que es muy interesante el trabajo sobre todas las fascias anteriores el trabajo sobre toda la región del tórax para generar un efecto modulador del nervio frénico también trabajar el tórax la respiración sobre todo la inspiración y la expiración mejorar la movilidad no solo vertical sino también lateral lateromedial de todo ese tórax y la plasticidad y la elasticidad que pueda tener ese diafragma también lógicamente revisar también las costillas y todo lo que hacemos a nivel de osteopatía trabajar tanto la hipoxia como la hipercapnia va a ser interesante ¿de acuerdo? o sea que ejercicios respiratorios siempre señores pues yo creo que os hemos respondido un poquito a todo espero que os hayamos ayudado cuidaros mucho cuidar mucho ese sistema inmunológico tener un buen estilo de vida y sobre todo ¿vale? esta mucha positividad ¿vale? mucha oxitocina mucha serotonina ¿de acuerdo? así que poquito bueno cortisol sí cortisol para esto para motivaros para sacar proyectos adelante para tirar para tirar para adelante pero cuando tengamos que parar a bajar ese cortisol subir la melatonina la oxitocina la serotonina y chicos mucha positividad mucha positividad mucha motivación y mucho cariño para todos un beso fuerte gracias gracias por estar ahí un beso grande para todos un placer haber podido estar con vosotros y estar conectados con todo con todos estos pacientes y nada Luis un placer estar contigo disfrutando de nuestra pasión y nuestra nuestra ilusión que es la fisioterapia que es la osteopatía y que es el conocimiento de nuestros pacientes si señor chao beso grande para todos hasta luego